En 43 minutos, el nuevo comisionado de Paz, Oti Patiño, le dejó claro al ELN que privar de la libertad a cualquier persona es un secuestro y que mientras sigan en armas no habrá financiamiento internacional. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a las disidencias de las FARC. Por primera vez y de forma contundente, el recién posesionado comisionado de Paz, Oti Patiño, le contestó al ELN. Les dijo de frente que no son ni prisioneros ni retenidos, sino secuestrados los que tienen en su poder. Una persona que es retenida contra su voluntad para obtener algún beneficio económico, pues es un secuestrado, punto. Eso no tiene mucha discusión. A pesar de que ya avanza el quinto ciclo de diálogos, aún este grupo guerrillero continúa cometiendo estos hechos criminales. Por eso, Patiño pide claridad con las cifras de personas secuestradas que tienen en su poder. Lo primero que tendría que hacer el ELN es mostrar qué secuestrados tienen. Podríamos parte del dolor de muchas de las familias, de los familiares de los secuestrados que no saben con certeza si lo tiene el ELN y por tanto no hay seguridad con quien hay que dialogar. Y ante la insistencia de este grupo guerrillero de tener financiación internacional para avanzar en los diálogos y dejar las armas, el comisionado fue claro. La comunidad internacional, mientras ellos permanezcan en armas y sin una decisión de poner fin al conflicto, no van a dar un solo centavo. Más unos países que estiman que ellos son una organización terrorista. Sobre las disidencias de las FARC, asegura que se está evaluando el lugar donde se desarrollarán las conversaciones. Patiño aseguró que se está buscando un nuevo jefe de negociador con el ELN, ya que por sus nuevas funciones no podrá seguir en la cabeza de este proceso.